Acá en la Yamin, representando Estoy acá en mi cuartito, con mi lápiz y un papelito Estoy escribiendo un mensaje para poder ganarme el pasaje Hoy ya mismo lo voy a llevar, hoy ya mismo me lo van a contestar Hoy ya mismo lo voy a llevar, hoy ya mismo me lo van a contestar Sé que lo voy a lograr, ay que hermoso que es cantar Papá, sé que lo voy a lograr, ay que hermoso que es cantar Si en la corriente te vas a montar, agua, 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 agua en el mar Si en la corriente te vas a surfear, con la piraña te podés cruzar Si en la corriente te vas a montar, agua, 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 agua en el mar Si en la corriente te vas a surfear, con la piraña te podés cruzar Ajá, ahí te podés cruzar, con la piraña, con la piraña Chau, 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 representando Y cuando me suena el rin rin, nadie me para en el rin Pero si suena el dindón, no digo, no digo, no digo no Así es mi gracia, así es mi estilo, escúchalo, escúchalo Yo te lo digo, así es mi gracia, así es mi estilo, escúchalo, escúchalo Yo te lo digo, si en la corriente te vas a montar, agua, 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 agua en el mar Si en la corriente te vas a surfear, con la piraña te podés cruzar Si en la corriente te vas a montar, agua, 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 agua en el mar Si en la corriente te vas a surfear, con la piraña te podés cruzar Ajá, te podés cruzar Con las pirañas, con las pirañas Agua y agua en el mar Agua y agua en el mar Siempre hay agua, siempre hay agua en el mar